Bueno Pochito, ¿Qué pasa? ¿Está cansado Pochito? Ve, mira la firma allá, vieja, mira, es el Luis Paisa que tenemos El pajaito, el pajaito que nos hace tanto Mira el pibe Guombi acá Mira el águila allá El pibe Chua Martín Levanta la cara No, mamá Guombi Se está saliendo el pehoso Guombi Si no, lo mantengo en el coche Si no, tú, la última ¿Quién quiere? Yo Mira el loco 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 Mira el loco